El gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, se encuentra de gira de trabajo en Corea del Sur. Le platico las actividades que ha tenido hasta el día de ayer. El gobernador Mauricio Vila sostuvo reuniones de trabajo con altos ejecutivos de empresas surcoreanas del sector energético. Durante una reunión de trabajo con el gobernador Mauricio Vila-Dosal, directivos de la empresa COGAX y DAIWO, dos de las compañías globales más importantes de Corea del Sur, manifestaron su interés de invertir en Yucatán para contribuir a garantizar el suministro de gas natural que requiere no solo la entidad, sino la región peninsular en general. Como parte de su agenda de trabajo de este día, Vila-Dosal también se reunió con autoridades de la Zona Económica Libre de Incheon con el propósito de afianzar la relación entre Yucatán y esta región surcoreana, así como conocer las experiencias de la que es considerada como una de las zonas económicas más importantes del mundo. Asimismo, se destacó que este país asiático es un referente mundial en la industria 4.0, es decir, la automatización de los procesos productivos, por lo que se reiteró la importancia de esta visita para compartir experiencias que contribuyan a detonar el potencial de Yucatán en esta misma rama. En su exposición, el titular del Poder Ejecutivo yucateco resaltó que en la entidad se realiza una apuesta fuerte por la formación de recursos humanos de este campo científico y tecnológico, además de que también se trabaja en el área de logística portuaria necesaria para agilizar los procesos para el correcto funcionamiento del puerto de progreso. Corea del Sur es un ejemplo de éxito a nivel mundial en cuanto a zonas económicas especiales que ha permitido a las corporaciones locales crecer de manera global, lo cual los convierte en un ejemplo mundial a seguir, enfatizó el gobernador de Yucatán. Con todo lo aprendido y los acuerdos alcanzados, tenemos la certeza, dijo, de que la sede progreso está llamada a ser un gran detonante de la economía yucateca a corto tiempo, concluyó el mandatario estatal Mauricio Vila, a quien vemos aquí en estas imágenes de su participación en esta gira de trabajo por Corea del Sur.